Bueno, Capitán, si nos puede brindar detalles acerca del operativo realizado aquí en la ciudad del Recreo. Sí, buenas noches a todos los televidentes de este medio de comunicación. Específicamente, pues el día de hoy, la Unidad de Reacción y Control de Tránsito realizó operativo conjunto con la Policía Nacional en el sector del Recreo. Al momento, pues estamos ya culminando el operativo. Tenemos 19 motos retenidas y tenemos 5 personas privadas de su libertad por manejar vehículos motor sin licencia. Esto es el artículo 386, numeral 1 del COIC. Venimos trabajando de manera articulada con Policía Nacional, en operativos con gobernación, también bajando índice de accidentes y también atacando lugares donde también existe delincuencia. Trabajando, pues, de esta manera articuladamente con las demás instituciones. Operativos básicamente para... los objetivos de los operativos son para bajar el índice de accidentes y también apoyando al tema delincuencial, que es uno de los problemas que tiene Durán. Así es, así es. Estamos trabajando de esa manera, pues, en Comisión de Tránsito, en nuestras estadísticas, pues, el vehículo con mayor incidencia en los accidentes de tránsito es la motocicleta. El día de hoy hemos realizado operativos dirigidos netamente para este tipo de vehículos, pues, y como le dije yo, pues, hemos aprendido 19 motocicletas y hemos privado de su libertad a 5 personas. Durante las posteriores semanas también se van a proseguir realizando estos operativos. Se ven que los han realizado aquí en el Cantón Durán explícitamente ya durante varios días también. Sí, bueno, específicamente y un detalle muy importante, pues, llevamos aproximadamente en este mes tenemos retenidas... hemos privado de su libertad a 21 personas y hemos sacado de circulación a más de 93 motocicletas por diversos motivos. Bueno, los operativos van a continuar, los operativos van a continuar, la ciudadanía pide los operativos y, por ende, pues, Comisión de Tránsito siempre trabaja por la seguridad de ustedes.